Vamos a ver la quinta área, es el área académica y este consta también de otros tres puntos, ¿verdad? De cómo vas conectando con el conocimiento, cómo conectas con la sabiduría y la última invitación es cómo transmites eso que vas conocido y estudiando. Así que este es mi área de trabajo, donde estudio con mi computadora, tengo un plan que parece aquella cuerita que me inspira bastante y aquí mis anotaciones a lo que les decía, la parte de escribir que es muy importante y cómo vas conectando con eso que vas aprendiendo, conociendo. Por ejemplo, yo ahora estoy con un curso que estoy estudiando, aparte que me ha apasionado desde hace muchos años la psicología, desde la prepa, la carrera y ya he vivido varios argumentos, por tanto, sé de 25 años de experiencia y entonces todo eso me va dando herramientas, pero la parte de sabiduría es cómo vas poniendo en práctica todo eso que vas estudiando. Y la última invitación es cómo lo empiezas a transmitir y una de mis formas son los libros, por ejemplo, que de hecho en este curso, en algunas sesiones he dado cómo hacer un libro, porque justamente me he topado con varias personas con esa inquietud de, oye, pues si me late, o he tenido la inquietud, o no, no has hecho ya no he empezado a transmitir algo, herramientas súper básicas y prácticas para que de verdad creas que puedas hacer eso y puedes hacer eso, y que a veces sentimos que es mucho lo que nos supera porque es algo que sale de nuestras fuerzas, entonces cuando estamos conectados con la inspiración, tienes la capacidad de hacer un libro, así que a donde orientas todo ese conocimiento y esa práctica, ve tú la forma, cuál será el canal donde puedes transmitir de mejor manera eso que estás tú aprendiendo y conociendo una gran parte de los videos y otras cosas por las que voy a transmitir. Bueno, feliz tarde, chao.